Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez 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 ¡Gracias!